Para empezar a cantar les voy a afinar mi guitarra Para poder relatarles lo que pasé en Ojinaga Siendo apenas unos niños la mira nos apelaba En un camión pasajero salimos desde Chihuahua Éramos tres bocosillos con un montón de esperanzas Llegar a Estados Unidos esa era nuestra tirada Caminando por el pueblo Platicando con la raza Mi copa porque ya fueron tres amigos de la infancia Caminamos por tres días por la sierra de Ojinaga Unas garrafas con agua y una mochila cargada Unos cigarros, Valboro y Osuela lo que cargaban Caminamos día y de noche sin tener miedo de nada Pasamos por Cerro Alto y las ponchas ya de tardiada Y a San Antonio del Bravo llegamos de madrugada Y allí en Lomitas de Arena cruzamos por la mañana Caminamos todo el día Ya sin comida y sin agua Bebiendo agua de los charcos la hicimos como si nada Y en un ranchito de Texas el rey ya nos esperaba